Hola amigos, nos hemos venido a una playa de Nicaragua. Es de noche, pero hasta mañana les voy a contar cómo me fue. ¡Vamos! ¡Hola amigos! Estamos en Playa el Gigante, en un lugar llamado El Camino. Es una playa muy hermosa y además también tiene muchos animalitos como un canso, perro y pato. El Gigante es un pueblo muy turístico y de pescadores, aunque ahora hay muy pocos turistas. Podemos ver cómo pescan estos pescadores. Voy a probar la Slack Line. Estoy en un pequeño hotel, llamado El Camino del Gigante Rey. Algo bonito es que hay muchas banderas de los mismos visitantes de su país y decoran así el hotel. ¡Es tiempo de ir a la playa! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Nos vemos para el próximo video! ¡No hay que botar basura en el mar! ¡Oh! ¡No hay que botar basura en el mar! ¡Hasta aquí el video! ¡No hay que botar basura en el mar!